Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien y fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien y que es un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero ¿Cómo te va de bien pero te haces mal? Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Como te va de bien Puede que no te haga falta nada Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Deja de mentirte Baby Mi foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo ¿Por qué te engañas? Yo te conozco tan bien Y fue pa' darme celos Si yo te amo No te diré quién Pero Llorando por mí te vieron Milton Hernández Por mí te quiero Bo ¡Uy, cariño!